Bueno, pues aquí me tenéis con una aratinga hendaya. Las aratingas son loritos de mediano tamaño, las clasificamos como loros medianos. Viene a medir más o menos entre 28 o 30 centímetros desde la cabeza hasta la punta de la cola, pero porque su cola, como podéis ver, es muy larga. Realmente tiene el formato de un guacamayo, pero en tamaño pequeño. Son muy gregarias, las encanta vivir en grupos. Tienen una mediana capacidad para hablar. Es decir, pueden llegar a imitar alguna palabra, pero no son las especies más habladoras. A la que más se parece es a la aratinga del sol. Concretamente la aratinga hendaya habita zonas del norte de Brasil, zonas de foresta, zonas cerradas, y es por eso que a veces cuando se quedan solas hacen un pitido, un ruido, que tratan de localizar siempre a su grupo. Son animales que siempre tratan de vivir en un grupo con más individuos. Y como podéis ver sus características, pues bueno, lo más clarito que tiene todo el cuerpo es la cabeza, que es de ese color amarillo. Luego tienen el pecho, pues entre un naranja que va bajando hasta casi rojizo abajo, y las alas verdes, que es lo que le diferencian de la aratinga del sol. Es verdad que la aratinga del sol cuando nace parece también una hendaya, porque las aratingas del sol nacen con las alas de color verde, pero la aratinga del sol conforme va mudando al año de vida ya se pone toda amarilla y la aratinga hendaya se queda con estos tonos de amarillo y verde, todo el dorso de color verde. En cuanto a la alimentación, pues es como todos los loros, necesitan bastante fruta, tienen que comer verdura también, se les puede dar legumbres en remojo y algo de semilla, pero la semilla tiene que ser muy puntual. Lo mejor es utilizar piensos de buena calidad. Todas las alatingas se les entrena muy bien. Bien, la verdad que son especies muy mansitas. A ver si quieres volar. Suelen venir al lugar de donde han salido. Son muy juguetonas, se pueden tener sueltas en casa, se les puede enseñar a hacer varios trucos, este es uno de los más sencillos, es que se quede boca arriba. Y bueno, poco más decir que ellas, son una buena especie para tener en casa. Siempre es mejor tenerlas acompañadas, porque solas es posible que sean un poco gritonas, y bueno, son especies ideales para niños en cuanto a que es el lorito ideal para empezar. Son muy mansos, muy fáciles de domesticar. Son muy mansos, muy caros, que seas acompañada. Son muy mansos y gente heado. Son muy mansos, muy Waldron yades. Son muy cansados, ¡es ruido! Son muy mansos, muy pinnedido. Son muy mansos, ¡Northy! Son muy mansos, pero rememberlo.